hoy día sea ridículo proponer un sistema en donde sea el Estado el que maneje los fondos o que sea solamente el Estado el que participe en la provisión de seguridad social y eso explica, creo yo la votación 50-0 de normas como esta, que no es la única pero que me parece culturalmente muy relevante que la votación haya sido así considerando que estamos en un consejo constitucional en donde el centro prácticamente no existe y solamente tenemos representantes de derecha y de izquierda no tenemos de centro y izquierda y aún así estamos hablando de una votación 50-0, yo creo que eso además genera mucha confianza respecto del sistema de pensiones y una buena reforma en el futuro por este antecedente de que hay un piso en el que al menos estamos de acuerdo